Desde el pasado viernes 17 de febrero, el sindicato ASDEM lleva a cabo protesta pacífica frente a las instalaciones de la Alcaldía Distrital, manifestando que se han incumplido acuerdos pactados anteriormente, lo que perjudica a algunos integrantes de este sindicato. Nosotros desde el día viernes tomamos la decisión de venir aquí a protestar de manera pacífica, organizada, porque la Alcaldía Municipal ha incumplido el acuerdo laboral que tenemos vigente, el decreto 307 de 2022, donde se contempla una nivelación salarial escalafonada a los funcionarios públicos, tanto de carrera administrativa como nosotros los provisionales, y hemos visto que la administración de muchas maneras ha dilatado los acuerdos, ya hemos llegado, cada año se inicia negociaciones, se habla, y se llegan a unos puntos de acuerdo, pero cuando vamos a la realidad, realmente no nos vemos beneficiados, o sea, no se ven los beneficios de los compañeros. Este sindicato se encuentra a la espera de los resultados de la mesa de negociación que se lleva a cabo, en la que se tocan tres de los puntos más importantes. En estos momentos incluso se encuentran en una mesa de negociación donde están tocando tres de los puntos más álgidos de dicho pliego. ¿Nosotros qué estamos exigiendo? Nosotros exigimos que se cumplan el acuerdo laboral en el tema de educación para nuestros hijos, nivelación salarial y educación para nosotros y nuestras cónyuges. Estamos a la espera, estamos ahorita esperando indicaciones de la directiva del sindicato para ver qué determinación, qué paso seguimos. John Blanco manifiesta que de no llegar a un acuerdo, continuarán con las protestas de forma más contundente con el fin de hacer escuchar su inconformidad. Seguimos, la carpa, la resistencia, como estamos aquí, como hemos denominado esta protesta pacífica sigue y con más fuerza. Ya vamos a convocar a más compañeros y en las instituciones públicas y en algunas oficinas vamos a realizar cortes de atención de personal y vamos a ir un poco poniendo en plan tortuga porque tenemos que ser escuchados. Nosotros somos funcionarios públicos y nuestras labores las cumplimos a cabalidad y simplemente ¿qué queremos de la alcaldía? Que nuestras justas reclamaciones sean escuchadas. Desde Enlace Noticias estamos atentos a los resultados de dicha mesa de negociación.